Los habitantes del barrio Sevilla, ubicado cerca de la Universidad de Antioquia, están bastante molestos con algunos locales comerciales del centro comercial Bosques Plaza, porque por momentos le arrojan basura en esta esquina del barrio. Es evidente que es de allí por la marca de la sala de cine que funciona en el lugar, aseguró el líder de la comunidad. Hemos detectado que muchas de las basuras provienen del comercio de la zona. Hemos tratado de acercarnos a hablar con comerciantes, con un centro comercial inclusive que está vecino al sector, porque hemos detectado que esas basuras provienen de los establecimientos que en ellos están instalados. Hemos encontrado una respuesta muy tímida de parte de la misma administración como tal, y hasta el momento se sigue presentando el problema. Por su parte, la administración del centro comercial respondió a esta queja ciudadana, y aseguró que tienen un plan efectivo de recolección de basuras de los locales, pero lo reforzarán para evitar que algunos empleados de los locales depositen la basura por fuera del centro comercial. Y en este momento estamos custodiando, cuando sacamos la basura y los contenedores para que empresas varias la recojan, estamos custodiando con un guarda de seguridad para evitar también que de pronto otra persona coja la basura o haga una mala disposición de hecho. Al parecer, algunos habitantes de calle mediante intimidaciones estaban sacando la basura de los carros recolectores, buscaban lo que les pudiera interesar y la dejaban en las calles del barrio Sevilla.